La Tendencia de Alcaldía Sanpedreña ha presentado la segunda edición del Mercadillo Navideño a pie de calle, una iniciativa que volverá este sábado 15 de diciembre a la calle Lagasca y cuyo motor ha sido en esta ocasión la Asociación Centro Comercial Urbano de San Pedro Alcántara. Bueno, pues buenos días, gracias por acudir a esta rueda de prensa. Hoy el motivo de la convocatoria es anunciaros la segunda vez que se organiza a pie de calle. Por cierto, y que reconocéis, reconozco que fue un nombre que el año pasado nos propuso Eugenio y ya va por su segunda edición. El nombre ha quedado y yo creo que además muy acertadamente. El año pasado la edición que se celebró fue por iniciativa del área de comercio de la Tendencia de Alcaldía de San Pedro con la colaboración que también estuvo con nosotros Eugenio y más comerciantes del centro de San Pedro, a Pivespa, etc. Sin embargo, este año, a raíz del año pasado, hicimos un comentario y además mandamos una nota a los comerciantes de manera tal, porque, en fin, por no intentar de llegar a todo el mundo y que nadie se nos incomode de ninguna manera, que la iniciativa del cierre de calle o la organización de eventos en zonas más cerradas que fuese por petición de los propios comerciantes. Así se hizo con Cupido la Lía, que también nos la pidieron este año con el motivo del Día de los Enamorados. Pidieron el evento, el poder participar y se le hizo toda la facilidad que se pudo. También hemos tenido este año un desfile de modas en la calle Guadalajara, que también los comerciantes de la zona nos pidieron el poder hacerlo y también nos pusimos a su disposición. Y en este año, pues, hemos tenido también la idea o la iniciativa que ya nazca desde el Centro Comercial Urbano de San Pedro de Alcántara, que es quien representa a Eugenio, y nosotros, evidentemente, hemos colaborado absolutamente en todo lo que nos han pedido. Es decir, lo primero y principal es el cierre de la calle durante las horas que ahora ya Eugenio nos comentará, el vallado, pone a disposición la policía, la publicidad, en fin, la ejecución de los carteles, etc. Y esa es la iniciativa que vamos a tener en este aspecto desde la tenencia de alcaldía. Es decir, que sean los propios comerciantes los que tomen las decisiones, los que hagan las solicitudes, los que hagan las peticiones y la tenencia de alcaldía se pone a disposición de crear actividad comercial, que desde luego siempre estamos en ello y prácticamente casi todos los eventos que realizamos en San Pedro de Alcántara siempre llevan una parte secundaria, que es la creación de actividad económica en San Pedro, como tengo que ver y vimos con el último evento que se hizo el fin de semana pasado, con este no, el anterior, con el campeonato o la copa de taekwondo, que trajo una cantidad importante de personas a San Pedro de Alcántara, además que coincidió con la inauguración del alumbrado, y la verdad es que hemos recibido por parte de algunos comerciantes y hoteleros que fue un fin de semana impresionante de cantidad de gente en la calle, hoteles llenos, restaurantes llenos, y esa es la iniciativa que tenemos la tenencia de alcaldía desde que llegamos, desde el área de comercio, desde que un poco se ha consolidado en estos años. Y es de crear actividad, sacar a la gente a la calle, que San Pedro es agradecido cuando está en la calle, generalmente consume, va a bares, va a restaurantes y es lo que queremos. Y yo desde aquí, pedirle a mis paisanos que cuando vayan a salir de compra, que tengan siempre como preferencia San Pedro de Alcántara, que entendemos que también hay que ir a las grandes superficies, pero que no nos olvidemos nunca de que también San Pedro necesita de sus consumidores y que los propios sanpedreños sean parte importante del mercado que al final hace que la actividad comercial de San Pedro esté viva. ¿Qué sería un pueblo sin comercio? Es decir, sería una parte prácticamente muerta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidar ese tejido comercial que tenemos en San Pedro y eso tiene que ser por iniciativa de los propios sanpedreños. Yo ya no digo más nada, espero que Eugenio os explique perfectamente en qué consiste el evento. Bueno, pues, en primer lugar, darle las gracias a toda la tenencia de alcaldía de San Pedro por toda la colaboración y las facilidades que nos han ofrecido al Centro Comercial Urbano de San Pedro. Y, bueno, comentar que era una iniciativa necesaria. Los comerciantes necesitábamos de exponer nuestros productos, de salir a la calle y además de crear un entorno bonito, un entorno navideño. Por eso es por lo que decidimos de hacerlo más de cara a Navidad. Y, pues, decidimos hacer el segundo mercadillo navideño a pie de calle a raíz del éxito que tuvo el año pasado, porque la verdad es que tuvo bastante éxito. Bueno, pues, hemos ido zuzanando los posibles fallos que pudiéramos tener el año pasado, hemos contratado más animación, hemos también agradecido la animación que nos ha puesto la tenencia de alcaldía, desinteresadamente, y básicamente el mercadillo empieza a las 10, será en calle Lagasca y se basa en que todos los comercios, tanto de calle Lagasca como de otras calles y de otros sitios, vengan a exponer sus productos a calle Lagasca, de forma que hagamos una especie de pasarela en la que pueda venir la gente y comprar más fácilmente los productos navideños. Tendremos moda, tendremos zapatos, tenemos librería, tenemos gastronomía, tenemos toda la variedad de productos y de comercios por las que se caracteriza San Pedro. El horario será de 10 de la mañana a 8 de la tarde y tenemos previsto, aparte de talleres, pintacara, Aires del Sur, un colectivo que también es de agradecer, que vengan desinteresadamente a tocar y a ofrecernos sus canciones navideñas. Y aparte también tenemos en primicia que vendrá un tal Papa Nuez a repartir calamero para los más pequeños. Así que os invito a que venga todo el pueblo de San Pedro a calle Lagasca, que habrá mucha animación y mucho espíritu navideño. Generalmente, por lo menos el primer año, hubo muchas ofertas, los comerciantes sacaron productos ya un poco más y vi que muchos de ellos preparaban ofertas. Es decir, que los precios generalmente... Sí, 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 los precios también son precios para ese día. Es decir, que aproveche la gente en ese día porque después los precios normalmente vuelven a ser lo que son durante todo el año. Las ofertas especiales son para ese día. No son solo comercios de la Grande Caeránca. Son de todo San Pedro. La iniciativa la ha tenido el Centro Comercial Urbano de San Pedro, pero hemos invitado a todos los comercios. Ya estén adheridos al Centro Comercial, como que no estén adheridos, vamos, sin problema. Ya sea en comercio, ya sea en restaurante, precocinado. Sala hace una paella al principio de la calle de la Gasca, espectacular. Se pone todo. Es decir, que todo San Pedro. Vamos a hablar de San Pedro como pueblo, no como comercio, que es lo que tenemos que intentar, que sea San Pedro un pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.